Porque no mejor hablamos de la baza con Tengoraña, a mi me encanta bailar. Siiii! Que boba! Ahí puede pensar un poco sobre el caballo, vamos a ver, que es muy musical! A lo mejor es que la pasa, que para sentir más la paciente del rap, toca la boda y el caralí. Que boba! Los milanistas que no tengo brazos! Ok, yo no voy a tocar nada, se los quiero. Bye! Está bien! ¿Y o qué? ¿Y o qué? Vamos a tomar una cámara. Todo están las chicas. ¡Gracias! ¡Uhhh! ¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Ahhh! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.